y bienvenidos de nuevo señores esto es limbo parte 6 hola manolo hola cómo estás cuidado tienes que subir si se recuerda que aquí digamos en la parte anterior estamos en el granaje si se me acordé si me acordé ya me acordé y hay una cosita brillante ahí bueno en eso quedamos ahora hay que ir a buscarla ok ya te los voy a tirar y ya no se quiere hacer ejercicio para tener piernas más fuertes y yo creo 1 2 me canse ya por otro día a las 3 palanquita estoy seguro que sería mejor estirar la de arriba que hizo la palanca no sé lo que hará que van a girarse el otro lado ya corre con esa pierna tan chica la escalera oye cómo crees que avanzó hasta aquí caminando digo corriendo pero espera espera hay que llegar a estos engrenajes tengo una idea tengo una idea pero requiere pero creo que ya se lo requiere buen timing movimientos de la señal ahora y ahí vamos ya una vez subo el engrenaje uy sube muy bien escalera excelente ves que me ayuda qué cosa tu patita de salchicha el cerebro estoy pensando sé contar 1 2 3 4 y no sé qué sigue no espera esto no me gusta hay un lugar con mucha luz eso es malo no tengo que ir para atrás no me va a abandonar oye otra palanca no espera 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 déjame analizar bien la pala esto se va a dar vuelta o va a pasar algo malo ya que es un signo de alta voltaje a lo mejor hay que electrificar aquí puede ser si esto está electrificado una rampa de que definitivamente no se puede pasar por ahí no sabemos cómo alcanzar esa cosa brillante y no y está pariendo contorsionismo y esa palanca no se va a quedar ahí mucho tiempo yo te hice deja que se mueva la rampita de skate salta fuerte hui 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 huii hay que balancearla y electrificarla no mentira hay que electrificarla y balancearla como sea a A fuerza, tira, tira, y cuidado con tirarse con un pedo. Ya, tranquilo. Esto es liviano. Uy, 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 uy. Y, ti, 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 ti. El curso hacia atrás. El curso hacia adelante. Me aburro. Salte. Usted. Ya. Ya. Está perdiendo el vuelo. Eso no me gusta. Uy. Esto creo que sí va a funcionar. No. Esto está baja. Puta. ¿Dónde voy a? Voy a necesitar la misma cuestión que antes. Espera, mejor explotemos aquí. Ok, hay un carrito. Carrito. Un carrito minero. Y una señal arriba que dice que aquí también hay que electrificar. No se puede pasar. Ah. Me ilumine de nuevo. ¿Tiene una idea? Sí. A ver. La balanca de arriba va a electrificar la cuestión y va a abrir una puerta por donde puede pasar la carretilla. Y después nosotros nos vamos a tirar la carretilla y vamos a andar a los Donkey Kong. ¿Donkey Kong? Sí. A ver, concentra ahí mejor. ¿Qué? Nunca jugaste Donkey Kong, las versiones de Super Nintendo, Nintendo Entertainment System, la versión de Nintendo 64, nada. Recuerdo solo haberlo jugado una vez en mi vida. El arcade de las escaleras no cuenta. Ah. Ya, ahora sí. Saltito. Espera. Uy. Bueno, ¿no te cuelgas hacia aquí del lado lo empujamos? Eh... Ok, ya me ilumine. Pongo la mano en la palanca y espero. Confiemos que no va a perder impulso Espera, 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 manzana, panada ¡Ahí grabas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Por qué estabas pensando en frutas? Porque... Espera ¡Manelito! ¡SALTA! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi no la cuento! ¡Otro salto! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ajo! ¡Mala idea de tirar el carro! ¡Y nos va a arrollar! ¡Ajo! ¡Lo tiempo! ¡Mi trasero! No importa, ya sabemos qué hay que hacer Sí, no me digas Pero bueno Espera, hay que revisar el carrito primero Ya, ok, ok Acepto el carrito y hay que ponerlo justo donde voy a caer si no me saco la... 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 Ya, ustedes saben ¿Para qué está bien? Sí, me saco la reverenda Ay, qué fino tú Sorry, alguna vez tenía que putear Sí, ya lo sé, no te hagas el chileno Pero si soy chileno ¿En serio? Sí ¿Seguro que no eres mexicano? Oiga, ¿ustedes gilipuño cree que este canal es visto solamente en Chile? Sí Pues no Ustedes vean las estadísticas de mi canal y van a ver que este canal es más visto en México que en Chile Sí Por eso te digo, yo creía que era mexicano No No Bueno, las estadísticas son de primer lugar México, segundo lugar Argentina, tercer lugar recién Chile Sí Tienes que tener... Oye, ¿cómo podías despreciarte la nacionalidad? Habla como te nazca O como dicen los españoles Como te salga de los cojones No, supongo que algún día tendré que estar así Uy Ya, ahora concéntrese Ya Estoy concentrado Tengo las manos concentradas Los pies también La cabeza no tanto ¿Los pies? O los... Uy Sí, los pies, pues Tengo que apoyarme en los pies ¡Au! ¡Uh! Me está... ¡Au! Esta cosa está caliente ¡No! ¡Au! ¡Me queman las patitas! ¡Au! ¿Pero si ya se deselectrificó? No, con la electricidad Va... Un cable que va conduciendo electricidad Dependiendo de cuánto sea se calienta Pero esto no es un cable Es una plataforma ¡De fierro! Y esta agua se calienta Ya, concéntrate Ok Y... No, 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 no ¡Sí! ¡Sí! ¡Ugh! Escalera, venga pa' acá ¡No se me vaya! ¡Uy! Tranquilo Y... ¡Saltito! ¡Uy! Ya Ahora sí Está el carrito abajo Está seguro ¡Sí, lo sé! ¡Saltamalo! ¡Uy! ¡Yuu! ¡Justo! Ve, yo sabía que teníamos que ir en el carrito Ya, ahora silencio Disfloteo el paseo Eh... ¡Oh, espera! Esto es un ambiente muy hermoso Hermoso y desconocido Hay un cable ahí Y hay otro cable Y hay una escalera No, no, creo que tienes que alcanzar esa escalera Y hay una escalera ¡Atento! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Qué más! Te dije que alcanzaron las escaleras Te voy a saltar pero no salté ¡Ahí una sierra! Creo que no te iría mal inyectarte esteroides en las piernas Espera, creo que algo viene Eh... No... ¡Salta! ¡Uy! Espera, tiene que seguir Tiene que seguir Sí lo sé, sí lo sé, sí lo sé ¡Corre, corre, corre! ¡Recuerda una sierra! ¡Recuerda una sierra! ¡Arriba! ¡No! ¡El carrito! ¡Au! ¡Si trasero! ¡Si trasero! ¡Porque siempre empieza a pillar el trasero! El trasero El trasero No ve... No lo he visto una vez que te... Cuando no tenía cerebro lo dijiste Que fue lo último que he visto una vez que te alcanzó la sierra Ni trasero Ya, prepara ¡Cuándo el tiempo! ¡Cuándo el tiempo! ¡Ahora! ¡Uy! ¡No veo la sierra! ¡Como! Tranquilo, pásate ¡Estoy vivo! ¡Wow! Juraba de que iba a volver a ver... ¡TRAQUILO! Tranquilo, sí hemos disfrutado del paseo Yo juraba de que iba a volver a ver... ¡Hace, esto hay que saltar de nuevo! ¡Uy! Yo juraba de que iba a volver a ver... ¡Uy! ¡Se toma! ¡Au! ¡Carrito, hijo de tu... De... De tu mamá, Carrito! ¡Esa troleada nos estaba esperando! ¡Eh! ¡Ya! ¡Corre! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Hay que bajarle el carrito! ¡Uy! ¡Tch! ¡Tch! ¡Bien hecho! ¡Aaah! Ahora... Ahora todo tiene sentido en esta vida Espera... Hay que saltar y... ...correr rápidamente por la plataforma de arriba... ...hace de que el carrito vuelva a apretar el motor Sí, pero... Hay que dejarlo quieto Hay que dejarlo quieto Y tengo que quedarme quieto Voy a afirmarlo firmemente Y voy a afirmarlo débilmente No, pues no tengo que pulsarlo Si no se va a ir más rápido ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, no, no! ¡No se va a caer! ¡Vamos, Manolo! ¡Manolo! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, animal! ¡Salta! ¡No! ¡La coche de tu... ¡Au! ¡Oh! ¡Tu voz cerca! ¡No, no! ¡No! ¡Te adelantaste! ¡Por abajo! ¡Por atrás! ¡Más 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 atrás! ¡Justito! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Corre! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Corre! 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 ¡Patita! ¡Patita! ¡Uy! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Yo tengo una idea! ¿Cómo que vamos? ¡Vamos, Manolo! Ya, ok. Es simple. Yo me pongo aquí. Agarro... Agarro el carro. Ya, aquí. Un poquito más para atrás, más para atrás. Lo tengo que dejar quieto, cosa de que no venga con impulso. Estoy yendo para adelante. Ya. ¿Cómo sube cuando aún se esté tirando hacia atrás? Ya, ya. Uy. Espera, espera. Lo tengo que ubicar bien. Lo tengo que ubicar bien, lo tengo que ubicar bien. Cuidado, cuidado. Ahí, ahí, ahí. Un poquito más para atrás, un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. Y... Uy. Espera. No, más para atrás, más para atrás, más para atrás. Vamos. Sí, soy indeciso. ¿Qué? Un poquito más para atrás. Ya, ya lo sé, ya lo sé. ¡Te diré acá ahora! Uy. Sube, 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 sube. ¡Uy! Vamos, 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 vamos. Sube, sube, sube. Corre, 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 corre. ¡FALTA! ¡Espate! ¡Ja, ja, 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 ja! Llegué. Llegué. Con la cara, pero llegué. ¡Ja, ja, ja! Bueno, es un progreso. ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Uy! Lo que hace la desemperazado. Cuidado. Espera. Manolo, si intentas empujar el carrito en vez de tirarlo. Vamos a empujarlo. O sea, de este lado. ¡Oh! ¡Qué difícil! No, es que me incomoda mucho la luz. Que viene de frente. Es muy brillante y yo. Se te ven mal de los ojitos chistosos. ¿Por qué chistoso? ¿Qué tiene de chistoso el ojo? ¿Qué más que ojo parecen puntitos? ¡Puta! Mira. ¡Qué cool! Mira, así aprovecha que el carrito se va impulsado hacia atrás y se tarda más en devolverse hacia el botón. ¡Au! Eh, no se vuelva que yo puedo ver. Ya terminaste la clase. ¡Concéntrate! Bueno. ¡Uy! ¿Lo ves? Creo que ahora sí alcanzas. ¡Sí! ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Soy más rápido que el carro! ¡Useis volteo el paseo! ¡Bien hecho! Espera. Esto... Voy a jalar grande. ¿Por qué está esa luz de arriba inclinada? ¡Qué chucha! Porque hay una piedra atascada. Esto tampoco me gusta. Pero es la única forma de seguir, Manolo. Echando a perder se aprende. Tira la palanca. Cuando quieras. ¡Ia! Y el mundo vuelve a girar. ¡Oh! ¡Pero también nos vemos nada! ¿Un imán? ¡Nooo! Pero el mundo está girando. ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡Chucha! ¡Oh! ¡Pero maldita luz alumbra! ¡Silencio! Manolo lo grite. No se desespere. ¡Maldita luz! ¡Alumbra mi camino! ¡Que esa es tu función! ¡No sirves para nada! ¡Au! ¡No sirves para nada más! Bien. Ahora sí que no sabe dónde está. Hay una escalera ahí. ¡Ah! Pero viene la... ¡Ay no! ¡Tenemos que alcanzar esa escalera! ¡Esto no me gusta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Creo que sí la alcanza! ¡Hay que esperar a que esto se incline un poco más! ¡Un poco más! ¡Nooo! ¡Au! ¡Estamos! ¡Oh! ¡Pero me llegó de hocico la piedra! ¡Vamos de nuevo! ¡Ya! Ok. Tengo que avanzar con cuidadito. ¡No! ¡Ay! Ya, en esta parte no hay problema. Sí, se lo sé. Si la piedra... ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Ay! ¡No alcanzo! ¡Ay sí! ¡Loco! ¡Estamos inclinado! Esperemos a la luz. ¡Loco! ¿Alguna vez ha tratado de inclinar el elemento 2? ¡Cierra el pijo y sigue avanzando! ¡No tengo pijo! ¡Tengo boca! ¡Yo soy un pájaro! ¡Ahora salta! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sube, sube, sube! ¡Estoy a salvo! ¡Ahora tengo que esperar! ¡No, no, no! ¡No puedo avanzar! ¡Está muy inclinado! ¡Me voy a deslizar y me voy a caer! Espera, la luz... ¡Chispitas! Sí, hay chispitas ahí. ¡Eso es malo! Espera. ¡Uy! ¡Puedes saltar arriba! ¡Sí! ¡Alcancé! ¡Uf! Pero arriba también hay chispitas. ¡No! ¡Cuidado! ¡Sí, hay chispitas! ¡Mierda! Espera, espera aquí con paciencia. Tranquilo. Yo tengo pa... ¡Se detuvo! ¡Ah! Sí, se detuvo. Espera. Hay algo electrificado ahí. ¡Chist! ¡Chist! Alcanzo a ver una caja. ¿Una caja? Pero la caja podría estar electrificada también. ¡Oh! ¡Es una caja de fusibles! Si con eso podemos desconectarlo. Yo no sé... Con los ojos que tengo debería ser capaz de ver en la oscuridad, pero no puedo... ¡Sí, claro la caja! ¡Ah! Ya sé. Ya sé para qué sirve la caja. ¡No, po! Me la tengo que llevar para abajo. Las cajas... Digo, la madera... No es... La madera no produce la electricidad, ya lo sabemos. Sí, pero hay gente donde dice que quizás no sepa. ¿Gente de qué? De la audiencia. Porque según yo tengo entendido, esta... Todo este... Mi progreso, mi vida, mi historia... Lo está subiendo a una página mágica llamada YouTube. Que yo no tengo ni idea de que sea eso. Ay, yo tampoco te diría si tiene algo de mágica. No lo sé. Solo me han dicho muchas cosas de ahí. Es un universo místico lleno de gatos. Oh, bueno. ¡Espera! No, no. Hay una línea blanca ahí debajo. Tranquilo. Tranquilo, yo también las veo. Hay dos. Punteros láser. Eso no es muy de confe... A ver. Como dije, recién echando a perderse aprende. Así que... Salto. ... Sube... Oh, que jodido sistema de defensa, por favor. Ah, esto hay que hacerla... ¡Picala, que chulo! ¡Uy! ¡Tuy, tuy! ¡Tuy! ¡Uy! ¡Aaaah! Definitivamente no se puede ir hacia abajo. O sea, digo hacia el lado. ¿Dónde íbamos? Mmm. Oye, hay un precipicio. Este mundo es extraño. estamos en un bosque de repente nos encontramos huyendo del agua que iba subiendo después nos trituraron unas sierras que caen gusanos en la cabeza salimos de los engranajes y ahora nos encontramos con estas torretas a ver abajo de la torreta no sé qué hay déjate cae ahora sí lo que no tengo idea cómo vamos a salir yo tampoco la caja vamos a ver si sigue aquí vamos a ver si creo que la caja cayó con la plataforma electrificar y pero quiero ver si lo puedo sacar tira fuerte vamos más fuerte más fuerte no no espera voy a parar no no siento que manolo yo no quería tú me obliga había que intentarlo salud y donde está mi vaso más de que me dijiste saludo hay que tomar este dijiste salud entonces hay que tomar salud pero debería poder pasar a lo mejor esta torreta se disparó solo una vez ya saltito hui y sigue la cuestión ahí pero pero que o la más extraña no 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 o pero sigue avanzando sigue avanzando no o me ilumine hay que usar una para destruir la otra y que estamos esperando a que la cuestión pase aquí supuestamente se va a quedar fija bien pensado manol cuidado no eh está echando humo si pero todavía tiene el lacer y que vamos a romper con todo solo hay que dejar que haga otra pasada eso disparando para uf no acerca es lejos mierda esto ya me gusta es la cosa flotó sobre mi voló una metralleta con su racho láser vale silencio bueno mira qué니다 no lo saén por eso ok no persistimos se puso extremo wow extremo así como otra plataforma Así como... como duro de matar, así como... Oye, no sé tú, pero como que de repente... Estoy pensando en cualquier cosa y escucho una música chistosa. Es el limbo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, pero! ¡Cacha! ¡Hay una rosquilla voladora al fondo! ¿Esto es nuevo? ¿Placa antigravedad? No. Eh... Imanes. Eh... me acabo de atorar aquí cuando presione el botón. ¡Ah! ¡Es temporal! Esto lo dura mucho tiempo. ¡Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu! ¡Oh! Tengo una idea... no, no tengo ninguna idea. Joder, ahora sí lo sé. Debería ser ca... Dime, ¿qué idea tienes? A ver, espera un momentito. Estoy mirando para... Debería ser capaz de... como aquí hay una escalera. Tengo que poner una caja ahí. Pero ¿cómo la podemos...? Arriba hay un plano inclinado invertido. Tengo que dejar una caja aquí y que una de las dos pase para allá. Espera, yo tengo otra idea. ¿Te importa así probarla bien? No. Mmm... Pues no tiene total energía. Sí, pues si no me importa. Nada importa ya. Solo no importa que quiero salir de aquí. Por eso, brujo. Es que veo una escalera ahí al fondo. Es lo mejor. ¿Escalera? ¿Dónde? ¿Dónde hay una escalera? ¿Dónde hay una escalera al fondo? Al fondo a la derecha. Guapetún. ¿What? ¡Se observó! ¡Ah! Ahora todo calza. ¡Ah! Esa escalera. Uy, pero ahí no está la placa. No. Ahora sí que lo sé cómo vamos a salir de aquí. Yo tampoco. Manolo, creo que lo mejor que vos sabés es... Sí, sí sé que es. ¿Qué es? Es... Tratar de averiguar cómo creé esta motera. Está co... ¡Uy! Mira, mira, mira. Mira, debajo del botón. Mira, saca la caja, saca la caja. Saca la caja, saca la caja. Tengo que salir de aquí. Apreta el botón. Sí. ¡Hay un cronómetro ahí abajo del botón! ¡Mira! ¡Ti! 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 Manolo, te decía. ¿Qué? Mejor que hagamos una pausa en la aventura. Dejemos esto aquí mientras pensamos cómo salir de aquí. ¿Te parece? No. Por favor, Manolo. No, ¿sabes qué pienso yo? ¿Sabes qué pienso yo? Sí. Me voy a lo oscurito. Uy. Quiero dormir, ¿ok? Por eso duerme y cuando despiertes continuamos con tu aventura. ¡Soy invisible! ¡Nadie me cacha! Muy bien. Guarda silencio para que nadie te note. Ok. Bueno, esto fue Limbo parte 6. Nos vemos cuando resolvamos este dilema. ¡Adiós! Estoy avanzando como conejo. Bien dicho. Adiós. Adiós. Adiós.